Hola alumnos, hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de complejidad en ecología. Hoy vamos a hablar acerca de complejidad y escalas. Un muy buen libro introductorio a este tema de escalas y su importancia es este Scales, con este subtítulo de Geoffrey West del Instituto Santa Fe. Es un muy buen libro, sobre todo en los primeros capítulos, a pesar de que probablemente esta última parte en la que habla acerca de la sostenibilidad de las ciudades y las corporaciones, yo no estoy de acuerdo. Creo que no captura la fragilidad que proviene del tamaño, pero el libro es bueno. El libro es bastante bueno, si tienen una oportunidad, léanlo. Ya se los he recomendado en otra clase. Y él esencialmente habla acerca de que las escalas son como el concepto central para entender la complejidad, que probablemente son como la clave para construir una ciencia de la complejidad. Y es muy interesante porque además, a principios del 2000, en una entrevista se le preguntó a Stephen Hawking, cómo veía a la ciencia, para dónde se iba a mover en este nuevo milenio y demás. Y él contestó que si bien el siglo XX había sido el siglo de la física, probablemente este iba a ser el siglo de la biología. Y era así porque iba a ser el siglo de la complejidad. Entonces estaba reconociendo este mapeo entre el fenómeno vida y la complejidad. Y en términos de eso, si nosotros nos preguntáramos cómo construir una ciencia de la complejidad a partir de este concepto central de las escalas, pues tenemos que pensar o reflexionar acerca de algunos elementos fundamentales de qué es una ciencia. Por un lado tenemos, por ejemplo, el método científico que utiliza la observación sistemática, mediciones y experimentos para ir reconociendo algunos patrones que parecieran que podrían ser importantes, de tal manera que formulamos una hipótesis, y a partir de esos experimentos y esas observaciones demostramos que las alternativas a esa hipótesis no son ciertas, y por lo tanto esa hipótesis queda momentáneamente como una mejor explicación que esas alternativas. Hay que recordar que la ciencia nunca demuestra la veracidad de una hipótesis, se demuestra la falsedad de las alternativas, y entonces esa hipótesis que nosotros estábamos intentando probar en realidad solamente queda como la sobreviviente de ese proceso de eliminación. Esto es muy interesante porque está muy alineado con una frase que me parece fenomenal del maestro Taleb y del profesor Cirilo que definen a la estadística como el arte y la ciencia de reducir el ruido en las señales. Entonces la ciencia trabaja no por demostración de la verdad, sino por vía negativa. Otro elemento importante de la ciencia es la fenomenología que es el cuerpo de conocimientos que relacionan observaciones empíricas de los fenómenos entre sí, de una manera que es consistente con la teoría fundamental, pero que no se deriva directamente de la teoría fundamental. Eso es muy importante. Una taxonomía es otra parte muy importante de la ciencia, es generalmente por donde empezamos a trabajar una teoría científica, y es la práctica y la ciencia de la clasificación, ya sea de cosas o objetos, y así como los principios que se ofrecen a dicha clasificación, probablemente el producto más importante de taxonomía es la tabla periódica, uno de los productos científicos más importantes de la historia de la humanidad, pero pues hay taxonomías de plantas, taxonomías de animales, taxonomías de rocas, etc. De tal manera que eventualmente a lo que uno quiere llegar es al establecimiento de una ley científica que es un patrón que tiene una probabilidad tan alta de ocurrencia que esencialmente pensamos que siempre se ocurre condicional a que se satisfagan ciertas condiciones. Entonces esto de cierta manera, si en matemáticas tenemos axiomas y toremas, en física tenemos principios y leyes científicas, los principios pueden ser por ejemplo el principio de conservación de masa y energía, y el teorema, la ley científica, pues puede ser la segunda ley de Newton. Entonces siempre y cuando se satisfagan las condiciones de validez para la segunda ley de Newton, por ejemplo, que aplica para partículas masa en sistemas de referencia inerciales, es decir, no acelerado, si se satisfacen de esas dos condiciones, entonces será valida la ley de Newton, el teorema de la ley. Bien, estos elementos son esencialmente los ingredientes de la visión dominante que hemos tenido acerca del mundo por lo menos los últimos tres siglos, y es el pensar el mundo como una gran máquina entendible, predecible y controlable a través de un proceso de reducción a sus partes. Si entendemos la física química y demás de las partes de la máquina, entonces podemos entender el funcionamiento de la máquina. Eso es lo que llamamos una ciencia reduccionista, que ha funcionado tremendamente bien, ha tenido un éxito avasallador, sobre todo en la física, que ha tenido todo un desarrollo sin precedentes a partir de Newton. Esto evidentemente es una tradición galileo-newtoniana, pero hay algo muy interesante, y es que las grandes teorías físicas no son compatibles entre sí. Pareciera ser que las teorías físicas se trabajan en compartimentos de escalas bien definidos, de tal manera que no hay una física que sirva para todas las escalas. En este diagrama que tomé de la Wikipedia, tenemos, por ejemplo, una escala de velocidad relativa a la velocidad de la luz. De este lado tenemos fenómenos en donde la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz. Aquí donde son comparables con la velocidad de la luz. Aquí tenemos la escala espacial, en donde vemos fenómenos que son mucho más grandes que esta magnitud de 10 a la menos 9. Aquí cuando son cercanos o menores a 10 a la menos 9, que es un poco la escala del átomo. Aquí hay una caricatura. Y entonces cuando estamos en fenómenos que van muy lentos respecto a la velocidad de la luz y son macroscópicos, son muy grandes respecto del núcleo, tenemos la mecánica clásica, de este lado tenemos la mecánica relativista, la mecánica cuántica y la teoría de campo cuántico. Esto es lo que se conoce como el cubo de Ocún, que es una tremenda abstracción y generalización de la idea anterior, que se basa en analizar esos compartimentos de escala a través de tres constantes fundamentales para el universo, que se conocen como constantes de ajuste fino. Se conocen así porque sabemos que, bueno, las hemos medido con una precisión y una exactitud tremenda, y sabemos que si variara un dígito en la cuarta, quinta, sexta posición decimal de su valor, implicaría cambios tan radicales en el universo que esencialmente este universo sería diferente y muy probablemente inviable. De tal suerte que inclusive esto ha sido, digamos, semilla de ideas filosóficas importantes como el principio trópico, que se divide en débil y fuerte. El débil te dice que el universo es de tal manera que sea consistente con el hecho de que existe una galaxia como la nuestra, un sistema solar como el nuestro, un planeta como el nuestro, en el que pudo evolucionar la vida, vida inteligente que eventualmente pudo medir estas constantes. Y el principio antrópico fuerte dice algo similar, solamente que más bien lo que propone es que el universo es como es para que existiera una galaxia como la nuestra, un sistema como el nuestro, un planeta Tierra en el que pudiera evolucionar la vida y esa vida evolucionara inteligentemente y llegara a medir estas constantes. En el primero no hay causalidad, en el segundo hay causalidad, pero evidentemente pues eso es más bien como una postura filosófica. Lo que es muy importante y muy interesante acerca de este cubo docum y de estas constantes de ajuste fino es que no solamente son importantes en términos de su importancia respecto de la construcción de nuestro entendimiento del universo y el efecto que tienen sobre el mismo, sino que además constituyen limitaciones informacionales en el universo. Por ejemplo, esta que se conoce como la constante de Planck está relacionada con el principio de certidumbre de Heisenberg en el que se reconoció que hay algunas cantidades que están pareadas de tal manera que uno nunca puede medir con demasiada exactitud de precisión una y a la otra al mismo tiempo. De tal manera que el error de medición, por ejemplo, del momento lineal que es el producto de la masa por la velocidad, se acopla con el error para medir la posición de un objeto, de tal suerte que si uno disminuye el error en la medición del momento lineal, entonces crece el error de la medición en la posición y al revés, ¿no? Y de estas hay varias relaciones de pareamiento. Otra, por ejemplo, es el momento angular y la energía. Uno puede medir con toda la precisión que quiera el momento angular y la energía. Hay un principio, hay una... Este producto siempre debe ser mayor o igual que la constante de Planck y el otro es... A ver, hay un momento angular y energía y el otro es... Híjole. No recuerdo. Pero bueno. ¿Momento lineal y energía? ¿Sí es cierto eso? Tengo que checar eso. Porque... No, creo que no es momento lineal y energía. Lo voy a revisar y se los comento después en la clase de preguntas. Pero ahí va de estas relaciones. Y de hecho es curioso porque para cada una de estas relaciones pareadas no solamente es el producto de sus errores o incerteza debe ser mayor o igual que la constante de Planck. Además hay una cantidad que se hace periódica con ellas, que se cuantiza con ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del momento... del momento lineal y la posición, hay una cantidad que se cuantiza. Ahora, si hablamos de... Si fuera el caso del momento angular y la energía, que no estoy seguro, habría otra cantidad que se cuantiza y así. Existen varias de estas relaciones de incertidumbre. Y lo que es interesante es que en términos informacionales, entonces, esta constante de Planck nos impone un límite informacional sobre la inferencia que podemos hacer sobre un conjunto de mediciones. Desde esta perspectiva, el principio del incertidumbre de Heisenberg es equivalente a la desigualdad de Kramer-Rauw, que nos habla acerca de... que la información de Fischer que uno tiene sobre un conjunto de mediciones pues nunca puede ser perfecta, nunca podemos tener inferencias perfectas. Siempre hay un error. De este lado tenemos el inverso de la velocidad de la luz y la velocidad de la luz nos plantea un límite de información al respecto de la velocidad a la que se transmite la información. Nada en este universo puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, incluida la información. Eso tiene consecuencias en términos de un fenómeno que se llama entrelazamiento cuántico, en el cual, por ejemplo, a través de ciertas reacciones o colisiones de partículas se podrían formar dos partículas que quedan entrelazadas, es decir, que es alguna de sus cantidades cuánticas, por ejemplo, su spin, están relacionadas de tal forma que si yo mido el spin de una, inmediatamente se define el spin de la otra. Eso es lo que se llama entrelazamiento cuántico y esto puede ocurrir a distancias muy grandes. Entonces uno podría tener un experimento en el que se formen estas partículas entrelazadas, viajen muy, 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 distancias muy, 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 muy grandes en el universo y si Alex midiera el spin de una, entonces el spin de Bob quedaría completamente definido instantáneamente. Eso a Einstein no le gustaba. Hay un artículo famoso sobre eso y a Einstein decía que eso no podía ocurrir porque si eso ocurriera, entonces la información de que una fue medida tendría que viajar a velocidad infinita hacia la otra. Sin embargo, parece ser que hay experimentos suficientemente finos y robustos que apuntan a que este fenómeno de entrelazamiento realmente ocurre como se describe y entonces, bueno, eso hace pensar en términos de qué entendemos por la velocidad de transmisión de la información o qué realmente significa estar entrelazados. Quizás no es un fenómeno en donde viaja la información, sino que es el mismo sistema solamente que espacialmente distribuido. Entonces el sistema no es una partícula y otra partícula y hay una relación entre las que están entrelazados, sino que el sistema es las dos partículas. Esa podría ser una solución a este problema que se llama la paradoja EPR. Pero lo que sí sabemos es que en términos generales esta es una restricción informacional robusta en el universo y la constante de gravitación universal de Newton también tiene una interpretación informacional que no es tan directa, tiene que ver con el trabajo de Berlinde sobre entropía de agujeros negros y demás, pero el punto es que uno puede demostrar que la constante de gravitación universal está relacionada de alguna manera con la cantidad de información que puede contener un elemento de espacio-tiempo. Entonces tenemos límites informacionales en términos de cuánta inferencia podemos generar a partir de un conjunto de observaciones, qué tan rápido puede viajar la velocidad en el universo y cuánta información puede ser almacenada en un elemento de espacio-tiempo. El lugar en el que estas tres cantidades no son importantes, ahí es el compartimiento escalar de la mecánica clásica, donde esta es importante es la mecánica cuántica, donde esta es importante es la relatividad especial, donde esta es importante es la gravidad noturiana. Si combinamos estas dos tenemos gravedad cuántica no relativista, si combinamos estas dos tenemos relatividad general, si solamente es importante la relatividad, ya la dije, si son importantes estas dos entonces tenemos teoría cuántica de campo y donde fueran importantes las tres tendríamos la teoría del todo, teoría que no se ha podido formular y probablemente fue pues el tema digamos que persiguió Einstein en sus últimos años de trabajo quizás 10, 20 años trabajó en eso sin que llegara a ello pero probablemente no llegó a la teoría del todo porque faltaba que la física fuera entendiendo justamente esto que probablemente la física es una teoría basada en información que el elemento importante es la información y obviamente cuando la información se transforma pues eso le llamamos un cómputo y entonces probablemente la clave de encontrar la teoría del todo o una teoría unificadora o una visión más holística de la física esté en la en la en la en la ciencia de la computación y ese es exactamente el ejercicio que está haciendo el maestro Stephen Wolfram y colaboradores para entender al universo como un computador universal que computa información que evoluciona o al menos una interpretación que yo le doy a lo que están haciendo en ese mismo sentido es importante entender que podemos tener partículas individuales aisladas pero obviamente también pueden interaccionar y como interaccionan pues interaccionan solamente de cuatro maneras diferentes a través de la de la fuerza de gravedad la interacción débil la interacción electromagnética la interacción fuerte cada una de ellas tiene una intensidad relativa que se pone en términos de la gravedad la más intensa es la gravitatoria luego le sigue la débil la electromagnética y la fuerte entonces va de más débil a la más fuerte por otro lado también sabemos sus alcances la gravedad y la electromagnética tiene un alcance en principio infinito la débil tiene un alcance de 10 a la menos 18 es decir algo así como punto 1 del diámetro del protón y la fuerte tiene un diámetro de 10 a la menos 15 algo así como el diámetro del núcleo la partícula que transporta estas son los gluones la que transporta estas son los fotones aquí son los bosones y aquí un hipotético gravitón que nunca ha sido medido y que probablemente no exista y que hace a esta una interacción diferente de todas las demás y probablemente de hecho esta es la que no ha permitido que todo se unifique la fuerza nuclear fuerte por ejemplo nos dice por qué existe el núcleo a pesar de que en el núcleo tenemos protóles que tienen carga positiva y que se están queriendo separar entonces la pregunta es bueno si los protones que están cerca deberían separarse por qué no se separan la respuesta es porque existe esta fuerza que los mantiene unidos que es muy fuerte pero trabaja a este alcance entonces cuando el núcleo va creciendo por meter más protones y neutrones eventualmente la distancia promedio entre dos protones cualesquiera sería más grande que esta distancia y entonces ya no habría una compensación entre la fuerza fuerte y la fuerza electromagnética que los querría separar y entonces se rompe el núcleo y por eso en la tabla periódica llegamos hasta cierto tamaño de núcleo hasta cierto número atómico y no más allá porque quizás sean inestables y se rompen la fuerza electromagnética esencialmente nos dice cómo se organiza la materia la fuerza nuclear igual que en el caso de la fuerza fuerte nos habla de por qué existen los protones bueno por qué existen los por qué existen los no sé si son los protones y los neutrones que es fundamental una partícula fundamental de ese protón no porque existen los neutrones si tú vas a colisionar dos neutrones se rompen otras piezas más pequeñitas que son los quarks y entonces esta fuerza débil así como aquí los protones no quieren estar juntos aquí hay unos quarks que quieren estar juntos otros que no entonces hay una compensación una compensación de fuerzas y esto nos explica por qué existen los neutrones y la gravitación nos habla acerca de cómo se organiza la materia que ya está organizada a una escala diferente en cada escala específica la física busca definir lo que conocemos como una teoría de campo una teoría de campo ya sea clásica o cuántica describe el conjunto de principios los axiomas ya dijimos y las leyes los teoremas que permiten estudiar la dinámica el cambio en el tiempo y la distribución espacial de los campos físicos así por ejemplo la teoría de campos permite describir específicamente cómo cambia un campo físico con el tiempo por su interacción consigo mismo y con el entorno donde estamos entendiendo por un campo a la representación de la distribución espaciotemporal de una magnitud física es decir es una propiedad que puede medirse en el entorno de cada punto de una región del espacio para cada instante de tiempo entonces un campo físico es una distribución espaciotemporal de las variables de estado por ejemplo entonces este es el campo físico entonces queremos conocer estas variables de estado supónganse por ejemplo momento y posición cómo cambian a través de la aplicación de ciertos principios y leyes en el espacio y en el tiempo entonces queremos conocer la distribución de las partes de la traduciendo cuando queremos conocer a partir del conocimiento inicial de en dónde estaban todas las partículas conocemos sus posiciones conocemos sus momentos aplicamos la maquinaria teórica y nos debería decir en dónde van a estar las partículas y sus momentos en un tiempo superior entonces hay que recordar que una teoría de campo son el conjunto de principios y leyes axiomas y teoremas y teorías de campo pues hay varias por ejemplo esta es la segunda ley de Newton que nos dice que el cambio en el tiempo del momento está relacionado bueno que la fuerza que el cambio de momento en el tiempo de una partícula de la masa en un sistema de referencia inercial pues está definido por la fuerza total que se aplique sobre ella de tal manera que lo que obtenemos aquí sabiendo que el momento lineal es el producto de la masa por la velocidad pues sería una regla del producto tendríamos la derivada de la masa en el tiempo por la velocidad más la masa por la derivada de la velocidad que es la aceleración entonces el segundo término sería masa por aceleración y tendríamos un primer término que sería la derivada de la masa por la velocidad y ese término pues normalmente vale cero porque normalmente las partículas masas no cambian su masa pero hay otros sistemas que si cambian su masa como por ejemplo un cohete y entonces ese primer término es importante para entender los cohetes por eso se mueven los cohetes los cohetes se mueven porque cambian su masa entonces el cambio de masa es equivalente a una fuerza por eso es que como se llama este robotcito de esta película que Wally se mueve en el espacio cuando oprime el extinguisor y sale masa está cambiando la masa del sistema y ese cambio de masa produce una fuerza que lo empuja esto de acá es la ecuación de Schrödinger que nos dice fundamentalmente que la energía cinética y la energía potencial pues es la energía total del sistema esto de acá como ya saben es la la constante de Planck este símbolo de aquí significa el aplasiano que se puede traducir en algo así como el promedio espacial este es el potencial digamos que tiene que ver con la fuerza que está aplicada y entonces lo que habla justamente es de de cómo cambian las cantidades cómo cambian el promedio espacial de cierta cantidad que se llama psi dado un potencial ¿no? este y bueno es lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger a esto es lo que se le conoce como la función de onda que no sabemos qué es a Born se le ocurrió interpretarlo como como la función de probabilidad pero bueno esa es una interpretación específica que lleva a lo que se conoce como la escuela de Copenhagen a mí en particular no me gusta esa esa interpretación a mí me gusta la interpretación de la escuela de Bakuá que tiene que ver con entender que la mecánica cuántica requiere de una estructura lógica diferente lo cual se traduce a una estructura probabilística diferente en donde existen términos de interferencia de tal suerte que el fenómeno cuántico a diferencia del fenómeno clásico o el fenómeno de la mecánica newtoniana es contextual ¿no? uno no tiene sentido hablar de la posición y velocidad del electrón sino la posición de velocidad del electrón dado cierto experimento particular y eso lo cambia todo ¿no? eso es lo que realmente cambia la mecánica cuántica es que las cantidades son contextuales estas de acá son las ecuaciones de Einstein este símbolo de aquí nos habla un poco acerca de la curvatura del universo esto de aquí nos habla acerca de la distribución y cantidad de materia y energía que hay en el universo estos términos de acá ignórenlos un poco pero esencialmente lo que nos dice es que la manera en como están distribuidas la materia y la energía en el universo le dice al universo cómo curvarse y esta curvatura del universo cambia la distribución de materia y energía y otra vez esta distribución de materia y energía cambia la forma en que el universo está curvado y entonces es una retroalimentación estas son las ecuaciones de Einstein estas de acá son las ecuaciones de Maxwell este simbolito de aquí que se llama la divergencia nos dice un poco quién es la fuente del campo quién es la fuente de la fuerza este simbolito de aquí nos habla acerca de rotación entonces este simbolito esta ley de aquí nos dice que la fuente del campo eléctrico son las cargas es decir que las cargas producen el campo eléctrico este de aquí nos dice que no hay fuente de campo magnético no hay aquí si aquí hay cargas eléctricas no hay cargas magnéticas ¿no? este lo más básico que hay para magnetismo es un dipolo un imancito ¿no? no existe un monopolo es lo que nos dice esta ley de Maxwell este de acá nos dice que si tú tienes un campo magnético que cambia en el tiempo se produce una rotación de campo eléctrico lo que es interesante es que este campo eléctrico si cambia en el tiempo también produce una rotación de campo magnético pero como este campo magnético cambia en el tiempo entonces genera una rotación de campo eléctrico y como esta rotación de campo eléctrico cambia en el tiempo genera una rotación de campo magnético y esto de aquí nos dice por qué existe la luz, una onda electromagnética, ¿ok? Existen otras varias leyes, digamos, más bien fenomenológicas, esta es, digamos, la ecuación que define al calor, que otra vez nos habla del promedio espacial y el cambio en el tiempo, entonces lo que estáis hablando es que el promedio espacial de la temperatura o más bien que el cambio en el tiempo de la distribución de temperatura tiene que ver con el promedio espacial de la misma, ¿no? Se parece muchísimo a esta, que es la ecuación de difusión, que nos dice cómo cambia la concentración de un soluto en el tiempo, tiene que ver con el promedio espacial del soluto en el tiempo, ¿no? Pero, si nosotros quisiéramos aplicar esta aproximación tradicional de la ciencia reduccionista con escalas bien definidas, escalas características, estos principios, teoremas, este, bueno, que axiomas, teoremas, principios, leyes, esta, ¿podríamos construir una teoría de campo? ¿Podríamos construir una teoría de campo para la vida? Y, bueno, un libro muy recomendable es el de Schrodinger acerca de qué es la vida y un problema con la vida es, ¿a qué escala está definida la vida? La vida está definida a la escala del organismo completo con sus funciones, la vida está definida a la escala de los sistemas, del sistema circulatorio, por ejemplo, está definida a la escala de la célula, del DNA, de las bases nitrogenadas, de las moléculas, de los átomos, ¿en dónde está la vida? Pues la vida está en algún lugar de aquí en medio, no está realmente en una escala característica, no existe la escala característica de la vida y eso es lo que le hace, pues, esencialmente el prototipo de lo que conocemos como un sistema complejo. Entonces, una definición de sistema complejo sería un sistema que no tiene escalas características, ¿no? Que requiere un tratamiento diferente, no reduccionista, ¿ok? Y vamos a dejar justamente...